La reina Sofía recibió este jueves, en su segundo día hospitalizada en la Rúber de Madrid, la visita del rey Felipe y de doña Leticia. También de la infanta Elena, aunque ésta no coincidió con su hermano y su cuñada por tan solo 15 minutos de diferencia. La emérita, tras la boda de José Luis Martínez Almeida celebrada el sábado, ingresó este martes de urgencia por una infección en el tracto urinario. Casa Real lo anunció a primera hora del miércoles, cuando ya estaba en planta, con una nota en la que aseguraba que su evolución está siendo muy rápida y favorable. Aún así, es normal que a estas edades los hijos sientan cierta preocupación por sus padres y por el paso del tiempo. Por suerte, no son grandes sustos, pero ellas son conscientes de que la edad pasa factura. Por ello, se muestran más presentes y preocupadas en el día a día, aseguran fuentes cercanas a las infantas en el confidencial digital. No solo hacen referencia a la reina, también al rey Juan Carlos, que a sus 86 años sufre problemas de movilidad y se ha realizado recientemente chequeos en Vitoria y Madrid. En Abu Dhabi, además, ha encargado unas obras para adaptar la mansión en la que el monarca acudió este miércoles a la Ruber, esta vez acompañado por Leticia, con la que ha pasado el día en Las Palmas por motivos de agenda. Nada más aterrizar, el rey y la consorte se dirigieron a la clínica para saludar a Doña Sofía e interesarse por su evolución. Ya cuando se marchaban a descansar, el rey bajó su ventanilla para comentar que su madre se encuentra muy bien y deseando volver a casa, aunque todavía es pronto para hablar del alta médica, con calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!